y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal soy private y bueno hoy estamos una vez más y en este caso empezó en 2020 pero 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 en el vídeo de hoy vamos a hacer un pack opening de los clásicos de los de toda la vida de los de antiguamente de los que se disfrutaban mucho antes esos pack opening que se hacían con gps no son momentos épicos de tirar estas cajas cuando nos hacía ilusión en su momento cuando nos hacía ilusión en su momento digo no como si ya se habiese perdido esa ilusión evidentemente de sacar jugadores bola negra no que eso era la ilusión máxima no en 2018 fue el último que podemos hacer estas cosas porque ya a partir de 2019 salieron los jugadores destacados y luego en 2020 los iconismos menos entonces bueno pues esto hizo que evidentemente por las bolas negras perdieran importancia en el juego no se les considerara tan importantes o tan guays aunque muchas veces como siempre os he hecho en algunos de los vídeos de cómo conseguir jugadores tenéis jugadores plata que son buenísimos darle un vistazo por favor a esos vídeos que tengo en el canal jugadores bola negra jugadores bola dorada que son buenísimos y que os recomiendo probar porque la verdad que jugadores que se pueden conseguir con gps fácil y que merecen muchísimo la pena probar y disfrutar y vamos a hacer el pack opening en este caso voy a intentar conseguir otra vez a ver si puedo conseguir a mané que en un vídeo anterior lo intentamos pero no fue posible su jugador que me apetecía probar lo podemos conseguir con gps y con jugadores calzatalentos podríamos pillarlo con jugadores calzatalentos pero me hace más ilusión pues hacer un pack opening clásico en este caso no así que nada vamos a hacerlo vale vamos a hacer unas tiraditas y vamos a echar un rato divertido espero que os guste el vídeo así que venga empezamos ahí estamos primera tirada con gps a la de una a la de dos y venga a la de tres vamos a ver que nos toca así tenemos suerte y conseguimos ese mané bueno pues vamos a la liga italiana vamos a ver qué jugador nos sale bola negra guay guay empezamos bien culibali pues bueno lo tenemos ya como muchas veces porque culibali es uno de los jugadores que me ha tocado muchas veces este año pero bueno no está nada mal que nos haga un culibali siempre es bien recibido ya que es un jugador que inclusive esta versión es muy buena esta versión de culibali es muy buena si no tenéis el destacado si no se ha salido nunca probar este jugador probar la versión bola negra de culibali porque yo os digo que va a gustar la verdad que es un defensa rapidísimo con mucha fuerza y mucha capacidad de defensa la verdad brutal y inclusive puede jugar en banda derecha lo puede poner ahí tiene el destructor y bueno es un jugador altísimo además y qué bueno chicos doble doble bola negra en este caso nos ha salido de maría y culibali en esta tirada y luego tenemos a carlos vinicius que bueno es el vinicius no el verdadero no no el vinicius verdadero dimaria que está por aquí es un jugador azul fideo y luego pues como decía culibali destaca que es un jugador como veis mucha velocidad muy rápido con muchísimo contacto físico como decía cabeceo bueno la verdad que está muy bien esta versión y nada vamos a bloquearlo este lo bloqueamos convertimos a nuestro carlos vinicius entrenador y venga vamos a seguir bueno pues primera tirada empezamos muy bien la verdad empezamos muy bien con dos bolas negras así que venga vamos a continuar venga vamos a hacer otra tiradita más ahí estamos a la de una a la de dos y venga a la de tres vamos a ver qué nos sale en él en esta otra tirada así continúa esa buena racha de bolas negras esa doble está bien me ha gustado francia bola dorada y bueno pues tenemos a dante no jugador mítico defensa ya muy veterano que en su momento fue uno de los defensas jugados por todos en su momento muchos tuvimos a dante ya lógicamente pues fijaros ya la velocidad que tiene tal algunas de las estas ya no rinde tanto ya no no merece tanto la pena aunque es un defensa que todavía es contundente tenemos el portero y aceleración como vemos sin regularidad y que bueno no está nada mal no está nada mal bueno lo único que lamentablemente no lo vamos a subir vale ya estamos a final del juego vale lo vamos a descartar a todos y sólo me voy a quedar los polas negras que me salgan que no tengamos o en este caso si tenemos jugadores destacados que ni siquiera se los voy a ayudar de comer me los voy a quedar simplemente por porque yo que sé por quedármelos venga vamos a por otra tercera le damos ahí con gps a la de una a la de dos y venga a la de tres ahí está bueno pues nos vamos a brasil y quién es vamos a ver quién nos sale bueno pues tenemos a cazares jugador de ecuador del atletico mineiro bueno media punta nos viene con suárez víctor bueno son bolitas platas que no están mal algunos de ellos no están mal como digo el jugador es por la plata que merece la pena y que en un momento dado pues podéis disfrutar mucho pero en este caso lo voy a descartar a los tres también venga seguimos otra tiradita más este año echo de menos que no hayan puesto leyendas con gps aunque hubiera sido ahora al final del juego hubiera estado guay pero bueno venga le damos a la de una a la de dos y a la de tres vamos a darle bueno otra bolita negra creo que es lukaku puede ser no o si no no es de la atalanta es zapata ahí está ahí tenemos a zapata chicos que bueno que bueno jugador colombiano como sabéis brutal en esta versión de bola negra que como es una versión mejorada del mismo es un jugador que está muy bien es un jugador que está muy bien avanzamos y bueno yo me lo voy a quedar vale lo vamos a bloquear luego nos ha salido Everton Ribeiro jugador de flamengo y tenemos el defensa de en este caso de sevilla fedal lo vamos a descartar vale a todos menos a nuestro zapata ahí está venga vamos a por otra ahí estamos vamos a poner a yodita que nos está dando suerte este yodita del mate yo creo que es el yodita que más suerte nos da del canal le damos a la de una a la de dos y venga a la de tres ahí estamos venga alguna para la premier ¿no? bueno pues no nos vamos creo que es Turquía o China GIO tenemos jugador de en este caso de Shanghai jugador colombiano de Shanghai veterano ya 1'92 quedador de juego media punta es un jugador bastante alto bastante corpulento y se viene con Manuel de este caso si de la liga turca y luego tenemos a Wallace de Sporting de Braga bueno los convertimos y venga vamos a por otro venga vamos a por otro a ver que tal suerte tenemos en esta siguiente tirada con ese yodita del mate ahí le damos a la de una a la de dos y a la de tres vamos para allá a ver que nos sale venga a ver vamos hay premier venga que se viene Mané vamos vamos ojo 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 chicos que lo hemos conseguido ahí está chicos nos ha salido Mané por fin lo tenemos que buena ahí está nos sale jugador de Liverpool se viene Mané ahora si lo hemos conseguido hemos ido a por el y esta vez si se ha venido Mané ya era hora de que se nos viniera ya por fin llevamos algunos pacotes intentándolo y ya por fin un jugador que voy a probar que no lo había probado hasta ahora me apetecía me daba curiosidad probarlo hay que probar jugadores nuevos os lo recomiendo ahora que ya estamos al final del juego ya los rankings no importan ya las puntuaciones no importan eso da igual ya chicos da igual perder 25 partidos que 3 da igual hay que disfrutar lo que se pueda y probar jugadores nuevos y disfrutar del juego que para eso está bueno chicos pues se vino Mané se vino Mané en esta tirada así que guay genial ahí lo tenemos vamos a avanzar y la verdad que está súper bien la verdad que es un jugador que yo a mí la verdad que me gusta bastante no he tenido la suerte este año de que me saliese ninguna de las versiones destacadas cuando lo hemos tenido en el Liverpool en el Club Selection tampoco tuve la suerte la verdad pero pero bueno bueno ahora sí ahora sí se ha venido así que bueno vamos a ver en este caso un poco voy a mirar las stats hasta dónde llega su nivel máximo que yo creo que es importante verlo también eso vamos a ver hasta dónde llega porque como os digo aquí lo tengo llega hasta 95 de media que está muy bien está muy bien para ser un bola negra normal con 98 de velocidad y 98 de aceleración la actitud ofensiva vamos a ponerlo vamos a bloquearlo lo primero no la caguemos ahí estamos fijaros las stats ahí están os digo actitud ofensiva en su máximo nivel 91 control de balón 93 regate 93 conservación de balón 94 velocidad y aceleración 98 y 98 luego destaca también su regularidad que es de 7 que está súper bien y también presión de P malo 3 resistencia a las lesiones 3 y luego las habilidades que tiene que está brutal tiene bicicleta dos toques amado por transigir o rebote interior cabeceador disparo ascendente cienciación acrobática remate al primer toque picardía delantero atrasado y luego mago del balón misil con el balón y llegador el estilo de juego que utiliza es extremo prolífico ya que puede jugar en ambas bandas es un jugador polivalente puede jugar de segundo delantero también de media punta y bueno como digo un jugador brutal en este caso vamos a coger y convertir a Balbuena en entrenador y también tenemos a Vasogot un jugador camerunés que también lo vamos a convertir en entrenador y nos quedamos con nuestro en este caso Mané ahí lo tenemos que por fin lo he conseguido por fin chicos pues nada he tenido suerte va a ser el jugador que quería y nada más me despido aquí para qué vamos a seguir tirando si ya tenemos el que queremos ahí estamos estamos ya contentos sí pues entonces ahí pues nos plantamos espero que os haya gustado el vídeo la verdad que ya está bastante divertidillo el volver a hacer este tipo de tiradas estas tiradas que hacíamos antiguamente que nos hacía ilusión pues conseguir este tipo de jugadores ir a por uno que te gustaba y que te saliera pues la verdad que molaba en su momento y se había perdido un poquito esa magia ese encantillo y así con este tipo de vídeos lo recuperamos un poco darle like suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos me podéis seguir abajo en descripción del vídeo en redes sociales en la pestañita de mostrar más y si pulsáis en la campanita de YouTube y en todas genial porque así os vais a informar y os vais a enterar de todos los vídeos y todo el contenido que vais subiendo al canal gracias por verme gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau Gracias por ver el video.